Último tema, una pieza maya fue la estrella en una subasta de Sotheby's en Nueva York, estamos viendo las imágenes en Excel, en imagen multicast, como te digo es una piedra maya en forma de hacha, está muy padre la verdad, evoca las figuras de un jaguar y una serpiente, pertenece al clásico tardío, es decir entre el año 550 y el 950 después de Cristo, fue la estrella de la subasta Art of Africa Oceanía y América que realizó ayer la casa Sotheby's de Nueva York, fue vendida en 352 mil 800 dólares, cuando tenía un precio de salida entre 50 y 70 mil dólares, solamente este objeto ceremonial que estuvo en el lote 97, como te digo, fue la pieza más cara del remate que ofreció 121 lotes, de los cuales 26 eran de origen mesoamericano, de culturas como la maya, la olmeca, así como también de los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Zacatecas, de las 26 obras prehispánicas que aparecían en el catálogo se vendieron 19 ya que 6 no alcanzaron el precio y solo una fue retirada, obviamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció desde el pasado 13 de mayo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable, porque dicen que van a continuar impulsando acciones en contra del tráfico ilícito de bienes culturales, pero pues la subasta ya se llevó a cabo, entonces ahí está el tema, terminamos así la sobremesa señor Teatro. Gracias, man.